hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rossi y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de esa la violencia verbal que ha tenido esta tarde jorge javier con marta riesco ante todo antes antes de empezar no quiero que la gente se confunda y diga que me he cambiado de bando yo estoy hablando aquí desde como siempre digo desde mi punto de vista desde lo que yo opino pienso analizó reflexión ok quiero que eso quede absolutamente claro y lo digo también porque resulta que esta cadena va de 12 meses 12 causas tienen más de un año con el tema del feminismo de la igualdad de que las mujeres se les respeta las mujeres se les quiere mucho a la mujer esto las mujeres los los otros el respeto para allá y para acá todo es una todo esto ha sido una pantomima todo esto ha sido una absoluta farsa todo esto es simplemente mentira es ganas de vender de ser populistas amarillistas porque son cosas que realmente no lo sienten la cadena y especialmente esta productora de este programa sencillamente se están cargando la la imagen de esta cadena no el respeto si ellos quieren ir de profesionales de que son conscientes con con la problemática que pueda existir realmente con las mujeres maltratadas pues lo están enlodando absolutamente todo teniendo a jorge javier vázquez trabajando en esa cadena y quiero aclarar yo como siempre digo yo antes de reflexionar o de dar mi punto de vista mi opinión normalmente me pongo del lado de la persona hay muchas personas que dicen que marta riesco se ha buscado todo esto posiblemente si se lo ha buscado verdad ella cuando dice lo de rocío carrasco alguna intención tendría pero a mí lo que no me parece lógico es que se se levante javier vázquez de su sillón se pare en el medio del plató y diga la cantidad de aberraciones que yo palidecí yo me quedé totalmente sin palabras no encontraba que argumentar que decir porque fue tan brutal la cantidad de insultos de vejaciones el nivel de odio tan profundo y desprecio que siente jorge javier vázquez hacia antonio davis flores y todo lo que le rodea en este caso lo más nuevo que le rodea a antonio de flores es marta riesco entonces claro como el fin es defender a rocío carrasco cosa que jamás en la vida entenderé porque prefieren irse a la ruina en todos los sentidos económicos en la ruina de la cero credibilidad ellos han preferido todo esto por defender a esa mujer las razones yo las desconozco no sé cuál es el poder supremo que tiene rocío carrasco que por cierto mañana va a estar en el programa sálvame supuestamente a partir de las 4 de la tarde decía adela gonzález acuña que definitivamente esta mujer ha conseguido su programa porque lo da todo lo hace perfecto parece que hubiese estado en sálvame desde el primer día y comulga perfectamente con todas las barbaries que dicen allí se suma tan fácil al carro que es que yo estoy flipando con esta mujer no entonces con respecto a jorge javier vázquez y esta guerra que tiene abierta con marta riesco hoy jorge javier vázquez se ha dado vida llamando maltratadora antonio david flores ole y antonio david flores tome nota con esto porque le decía el penas maltratador se alcanzó de decirlo y también dijo y lo repitió yo creo que esto es provocando incitando a antonio david a que reaccione de alguna forma le decía que yo no tengo un novio que le han llamado mil veces maltratador y no ha reaccionado en apuesto de demandas yo no lo sé mira a mí me sorprendería que estas alturas del partido antonio david no hubiese puesto una demanda posiblemente porque cuesta dinero posiblemente por otros temas legales a ciencia cierta no lo sé porque no no soy amiga antonio david estoy al lado de él ni conozco nada de su vida nada más lo que ha mostrado y lo que ha dicho a través de revistas de la televisión y de youtube es bien es cierto que hace como tres semanas me respondió a un correo pero por otro tema no por por nada de de aparecer con él en en youtube hablando de su vida privada nada de eso era otro tema profesional pero bueno el tema es que yo de verdad que no no doy crédito a jorge javier vázquez a este ataque a marta riesgo que marta riesgo se ha lanzado al agua que todos hemos hablado fatal de marta riesgo perfecto que ella tiene sus intereses que ella detesta a holga que que posiblemente marta riesgo quiere tener de su lado rocío flores todo eso lo he dicho y lo sigo pensando pero lo que yo no puedo compartir es que un hombre que ha atacado a olvido hormigos a la madre de aida nizar a la propia aida nizar que le ha gritado miles de cosas que a esta señora por supuestísimo no me parece bien en la actitud y el comportamiento sabemos que la madre de alba carrillo es una señora verdaderamente que yo la he criticado muchísimo pero también ese trato que le dio jorge javier vázquez a la madre de alba carrillo ese día o te vas tú me veo yo aquella pelea tan horrorosa este es la forma como realmente jorge javier vázquez trata a las mujeres tiene un problema grandísimo con las mujeres y yo quiero o sea lo que quiero hablar en este vídeo es eso que jorge javier vázquez tiene un tema horrible grandísimo con las mujeres y lo cumbre que él ha sido tiene dos hermanas o tres creo yo si mal no recuerdo y tiene a su madre y cómo es posible que veje y maltrate a las mujeres de esta forma como lo ha hecho hoy con todo aquel odio con aquella vehemencia parece que está pagando todos sus problemas que tiene con la audiencia y con 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 la audiencia en el sentido también de que la gente lo critique lo ha puesto verde desde hace meses parece que lo ha pagado definitivamente con marta riesgo porque hay que recordar que él estaba loco que marta riesgo pues trabajara allí en sálvame y marta no ha querido al parecer también le di le ofrecieron a marta riesgo para ir a supervivientes y tampoco quiso y esto este hombre le envenena como también le envenenó el hecho de que rocío flores pues le contestará con sus dos narices y cuando una mujer se atreve a contestarle una mujer que está por debajo de él en media sed pues el hombre se vuelve loco o sea se vuelve loco y suelta lo que sea y no le importa nada yo pienso que hay que pararle los pies a javier yo creo que todo lo que ha dicho ha pronunciado y más los gestos y todo lo que denotaba esa actitud y es todo eso gesto esa esa mirada de odio tan profundo ya no sé si llamarle capo el jefe de la secta no sé cómo llamarlo lo cierto es que estaba parecía un diablo un demonio yo creo que hay que tomar medidas serias y este hombre tiene que salir de la televisión sí o sí el tema de javier vasque con marta pues evidentemente empieza porque es la novia de antonio y flores él le ha rogado que por favor corte con el que lo deje yo de verdad que las narices que tiene este hombre no tiene límite pero bueno este tema empezó ya el viernes en el deluxe anunció guerra y dijo mi experiencia con marta riesco la voy a contar el lunes todo este tema nace no solamente porque es la novia de antonio davis flores sino también porque marta riesco pues dijo claramente que está rocio carrasco y como la defienden con vehemencia con bueno como que no sé como que es bajo a la tierra no sé qué ángel o qué persona con tanto poder que nadie puede decir nada en contra de la heredera universal y entonces claro cuando esta mujer dice que luis pliego a través de rocio carrasco se ha puesto en contacto con ella claro luis pliego estaba con rocio carrasco y este luis pliego le habla para hablar con ella y este ellos en este momento pues no no quisieron decir por ningún motivo razón o circunstancia que eso era cierto que rocio carrasco quería hablar con con marta riesco ok ellos quieren borrar esa realidad de la faz de la tierra inclusive hasta son soles ónegas se ha dicho que la persona con la que le confirmó a son soles que era cierto que ellas habían hablado o que luis pliego estuvo de intermediario supuestamente lo ha confirmado son soles ónegas y tú fíjate que son soles ónegas hoy no ha estado en el plató no estuvo ni en jazz mediodía ni ni tuvo en ya son las 8 por qué razón no estuvo son soles ónegas cuando en directo ella confirmaba que era cierto lo que estaba diciendo marta riesco porque luego porque la el tema es que luis pliego primero lo niega y dice que eso es mentira y después así era pues cuestión por cuestiones de trabajo cuando ya no le quedó otra que son soles dice que sí que es cierto la versión de marta riesco pues a las personas que no les simpatiza a marta riesco pues le prefieren creer a rocio carrasco eso es una cosa que está sucediendo ahorita que me parece cumbre pero yo honestamente yo pienso que marta riesco no ha exagerado en esta historia vale vamos a ser coherente y vamos a pensar yo creo que ella no ha exagerado yo creo que si se reunió rocio carrasco con un luis pliego estuvieran hablando de marta luis pliego se lanza a llamar a marta riesco para que hable con rocio carrasco evidentemente ellos querrían proponerle algo gordísimo para tirar más por suelo la historia de antonio david y y qué sé yo que inventarse para destruir más y más antonio david flores creo yo eso qué pasa que marta riesco este prefirió avisarle primero antonio david que fue lo que él contó anoche en su directo etcétera pero yo creo honestamente que si se ha producido eso porque si no jorge javier vázquez y toda la cadena no se hubiese puesto así es decir marta riesco ha intentado desmontar a rocio carrasco y la cadena todos en la cadena andan enloquecidos todos están flipando en colores porque ella se mantiene en sus 13 de que esto sí que ha ocurrido y yo creo que una mujer honestamente te lo digo que dice que tiene otras pruebas que si tiene el audio lo que sea yo lo que estaba pensando y casualmente lo dijeron en sálvame era que ella ojalá y hubiese habido un testigo en ese momento hubiese habido alguna cámara tal cual como una investigación policial para que capturara ese momento porque si es que rocio carrasco habló con marta riesco a través del teléfono de luis pliego ella no va a tener ninguna prueba salvo que marta hubiese grabado esa conversación cosa que suelen hacer kiko hernández y mucha gente bueno total que este lunes ha asegurado tras escucharla hablar el viernes y el lunes por la mañana sobre una supuesta llamada que le realizó rocio carrasco para ofrecerle trabajo se puso de tan mala leche que llamó tanto allá son las 8 como el programa de ana rosa para entrar en directo menos mal que no entré dice ahora javier ni en uno ni en otro ha dicho muy enfadado porque se tiene que enfadar si en todo caso rocio carrasco no fuese la que es para ellos esto hubiese sido una historia más así que rocio carrasco me para esto trata y ya no pasa de ahí los que han puesto toda esta historia patas para arriba oscura sórdida con insultos y demás es la gente de la fábrica de la tele el programa sálvame y jorge javier vázquez es decir él quería utilizar sus influencias y que queriendo llamar esta mañana al programa de ana rosa no sé a qué una parte una persona de la producción del programa como para que le pararan los pies a marta riesgo pero esto qué es esto qué significa o sea esto es una película policial esto qué es entiende o sea tú estás viendo los niveles a lo que está llegando esta situación por defender a una mentirosa como es la heredera universal o sea yo estoy flipando en colores yo no estoy defendiendo ojo yo lo que estoy diciendo claramente es que no estoy en lo absoluto de acuerdo con esa actitud y esos insultos que ha proferido jorge javier vázquez a marta riesgo no me parece como que hubiese sido alicia pérez o rosita león me entienden lo que te digo o sea no es normal tomarse tantas molestias molestias para para insultar a marta cargarte tu propia carrera profesional quedar tan mal parado como has quedado esta tarde por defender a rocío carrasco en serio a jorge javier vázquez le merece la pena todo esto o sea yo me he quedado totalmente alucinada he palidecido y yo todo lo que le he dicho jorge javier vázquez a marta riesgo a lo largo de la tarde eso es como para dejar a marta riesgo en el hotel ahí en sevilla donde está llorando y llorando y llorando porque es que yo he quedado con tanto odio y desdén con que se ha dirigido a marta riesgo o sea a una mujer todo lo que le ha dicho por eso ahí se demuestra la hipocresía y que él mismo no cree en el feminismo y todo lo que ellos venden de que una mujer no se le puede decir así que el maltrato que no sé qué la has maltratado verbalmente jorge javier vázquez te has delatado has quedado totalmente demostrado y te has delatado de cómo eres realmente con las mujeres entiendes y cómo eres de de dictador y de y de egocéntrico y de y de malo quién sabe si estás en el puesto que estás simple y llanamente por el poder y las influencias que tiene cuando no te cae alguien bien lo mandas de paseo utilizas tus influencias de presentadores y de presentador con sentido que eres allí en en media c para hablar con las otras productoras y que echen a las personas pero tú quién te crees para jugar con el pan nos caiga bien marta o no vale estamos hablando de lo que debe ser en la vida de lo justo de que ese tipo de cosas bajunas como las que aseguró javier vázquez no son correctas y no estén bien se trata de marta riesco ya lo acaba de decir de maría félix de josefa de los de quien sea pero no está bien y él se ha delatado tal cual como es él él cuando no le gusta a alguien va a por ella como sea como sea como sea porque se maneja yendo hacia la cúpula poniendo a la gente a parir poner poniendo la verde verde y pidiendo su cabeza profesional o sea profesionalmente hay que sacarla de aquí hay que desterrarla no convienes a la empresa eso es lo que él decía hoy entonces pero él ha cumplido lo que dijo y ha rajado de marta riesco y dice si en algún momento me hizo gracia ahora me resulta peligrosa en un momento que jamás me gustaría tener en una redacción o en un equipo desea que él no le gustaría por nada del mundo tener un equipo de trabajo a marta riesco porque ensucia el ambiente y porque sé perfectamente que sus compañeros del programa de ana rosa la detestan o sea tú imagínate lo horrible de todas estas palabras si esa vez que estuvo maciel y le dijo que todos le temían y se puso como loco a que se retractara porque él no era ningún energúmeno acuérdate cómo se puso entonces tú imagínate decirle esto a una simple redactora de programa que te está chocando el protagonismo de ella ojo nos caiga bien o nos caiga mal estoy hablando con objetividad entonces por mucho que se empeñe ha dejado de ser periodista y se ha convertido en un personaje más del nivel de subsuelo como el penas y no me da ninguna pena porque el penas ha encontrado la horma de sus zapatos son iguales y que no vaya de víctima porque no la voy no no nos las va a colar me estoy enterando de muchas cosas de su vida de cómo manipula y tú cómo manipula jorge javier vázquez o sea tú eres el primer manipulador es que siempre 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 jorge javier vázquez se delata se describe a sí mismo cuando quiere rajar de otra persona entonces le lanzaba un aviso a marta y decía marta aprovecha porque en este convento te queda muy poco que se lo pase muy bien en la feria de sevilla porque se le acaba el chollo ya o sea él está dispuesto a que marta riesgo se vaya de mediaset como sea porque no entró por el aro de él porque no cayó en el juego de él entonces dice ante esas declaraciones pues marta riesgo no se quedó atrás y respondía en una publicación en sus historias que esto fue como echarle al demonio agua bendita se volvió loco absolutamente loco jorge javier vázquez es claro marta en sus stories de instagram escribía los que me estáis poniendo de loca eres tú me has llamado trilera se nutria y que me vais a echar y que me quede poco aquí claro ella comete el error de escribirse nutria con zeta cuando va con c y entonces claro él se agarró de eso para arrastrarla por el suelo más que nunca no y le reprochaba que siendo periodista pues escribiera se nutria con zeta en lugar de c claro que él después le entra la duda y preguntaba a su alrededor si era con zeta o con c el que es filólogo que va de tan erudito y se agarra de esto para rajar a marta total que dice yo no te pongo de loca te pongo de fake news de trump de trumpista no ves cómo eres de mentirosa ves cómo manejas la historia a tu antojo dice que te he llamado trilera lo reafirmo se nutria con zeta cariño y que te voy a echar pero vamos a ver tú eres tonta o eres tonta tu nivel de comprensión lectora dónde está quién ha dicho que me vais a echar y que me queda poco aquí yo creo que sí en cuanto vuelva la jefa ana rosa quintana porque esas historias tan mierda no las acepta en su programa tú me vas a decir que esto se permite y está bien en primero en un programa de televisión segundo con una compañera de tu cadena y tercero en ese horario infantil que debería ser protegido y no tendrían porque los niños ver el grado de violencia y de despropósito verbal que ha tenido este señor en su programa esta tarde porque realmente ha sido de absoluta vergüenza yo me he quedado yo estaba pálida o sea yo sudaba estaba nerviosa resulta incómodo ver a un hombre a este señor presentador que se cree el rey de tele 5 el mismo se llama así insultar a esta chica de esta forma porque a él le da la gana porque no se están haciendo las cosas como él quiere porque le están atacando a la heredera universal porque le están atacando a su rocío carrasco que le ha subido demasiado a las audiencias y por eso les va tan de maravilla todos estos meses rocío carrasco en la que le a él le ha provocado ese mal humor que siempre ha tenido pero se lo ha reforzado se lo ha triplicado entonces ahora por defenderla a ella hace todo esto es que este señor es el castigo de él van a ser estas actitudes y estas palabras a largo o corto plazo pero el mismo ha acabado su tumba profesional porque esto no es muy ético esto no es muy elegante esto no es muy profesional ni muy televisivo es desagradable absolutamente desagradable entonces pues marta riesco no se ha quedado atrás se ha tomado muy al pie de la letra el título de su canción de no tengas miedo y ha contraatacado elevando el nivel en otro de sus stories de instagram con el hashtag stop acoso o sea ella puso un hashtag stop acoso ha escrito este señor lleva 25 minutos de acoso hacia mi persona insultándome dejándome y pidiendo mi despido todo por haber contado la verdad de una llamada telefónica una verdad incómoda llevo dos bajas médicas por acoso de la fábrica de la tele la productora de sálvame entonces claro él no se queda atrás y tras ver esa publicación jorge javier se ha enfadado aún más o sea ha subido más el nivel de odio que tenía porque para mí ya no es enfado para mí es un nivel de odio muy heavy y ha vuelto a dirigirse a marta riesco empezando con haberse nutria con zeta y ha revelado que se enteró de que después de haber tenido una conversación agar agradable con ella día días atrás que fue el día que se hizo el cel el selfish este absurdo que nadie nadie hemos entendido y todos hemos pensado exactamente lo mismo que lo hace para provocar que lo hacía posiblemente para que y lo hacía ese selfish se lo hacía el mismo día que supuestamente había vuelto con su novio no con antonio david flores nadie entendimos por qué marta riesco hacía esto entiende lo que te digo porque se contradice totalmente con eso de que ama y quiere a su novio y lo defiende de todos estos programas que le han hecho tanto mal pero decía jorge javier que ese día pues que ella estaba muy contenta y casualmente él le había hecho un post horrible de ella él ha revelado que se enteró de que después de haber tenido una conversación agradable con ella días atrás ella le comentó a alguien en voz alta en media sed para que para que te escuchara la gente decía él que estabas pensando en denunciarme por acoso no empecemos a jugar con estos temas y esto con tonito con tonito súper amenazador y con carita bueno de que te voy a aplastar esa era tal cual la cara de jorge javier no empecemos a jugar con estos temas marta porque igual la gentucilla con la que te juntas te lo tolera pero yo no de acoso quizás sabe el tío con el que te acuestan mente tú qué cosas tan feas decir este hombre o sea pero yo no todo lo que te rodea es chapapote y yo no quiero que me salpique ni una gota pues mira te ha salpicado todo el chapapote porque has entrado al juego has entrado al juego y has demostrado la clase de personas que eres jorge javier o sea te encanta insultar a las mujeres entonces porque yo no veo que con los hombres se ponga así o con los hombres débiles del plato como antonio montero que quiso él dar su versión de lo de marta riesgo con rocío carrasco y resulta que empezó javier a gritarle y a no dejarle hablar como en tiempos pasados cuando la docu serie y le empezó a decir no 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 empecemos a manipular no empecemos a manipular y lo mandó a callar y el pobre hombre después quedó todo atontado ahí diciéndole sí a todo lo que era jorge javier o sea apoyando toda la marramusia de esta tarde entonces total que él decía pues eso que todos los que le rodea es chapapote a marta y yo no quiero que me salpique ni una gota yo tengo muy claro lo que haría contigo porque gente como tú es la que se carga las empresas decía o serás tú o serás tú yo te apuesto que ana rosa quintana en la vida te contrataría porque si no estaría perdida no la empresa de ana rosa en la productora entonces el enfado de javier ha ido a más cuando le han puesto unas imágenes de la mañana en las que marta riesgo anunciaba que voy a tomar medidas legales por todas las ridiculizaciones y vejaciones que me han hecho pasar la fábrica de la tele decía marta riesgo entonces claro javier vásquez absolutamente enardecido con la cara de ogro que tenía porque es que yo no te lo puedo o sea no tengo palabras sinónimos calificaciones como describirte la cara de jorge javier que de odio y de un asco absoluto o sea si si él yo te digo si jorge javier vásquez hubiese tenido a marta riesgo enfrente le cae encima o sea le salta encima y le hace de todo le dar el pelo en fin entonces esta señora está permitiendo que se nos imputen delitos o sea tú le has imputado delitos y has insultado a rocío flores pero le has imputado delitos a antonio davis flores todos estos meses y tú te sientes ofendidito y dice esta señora se le está permitiendo que nos imputen delitos sí porque es que tú eres inmaculado tú eres bueno tú tú eres bueno tan inmaculado e impoluto que que la que asombra cuando no es así cuando esta productora tiene meses y meses y meses jugando con el tema de el tema del maltrato a la mujer mintiendo como 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 bellacos y además de todo eso además de todo eso diciéndole a un señor que siete jueces le han dicho que no es maltratador se han dado vida llamándolo maltratador jugando con esto haciendo dinero con este tema de mal de maltratador a antonio davis flores entonces dice subiendo es historias con hasta de stop acoso saben lo que vamos a hacer que he llegado a este punto la cadena tiene que tomar determinación en mente tú como lanzar las pullas para que ya mañana mismo marta riesgo no esté en media sed si tiene un presentador que acosa a una redactora lo mejor es que el presentador se vaya hasta que se solucionen las cosas o marta riesgo o yo a sí mismo porque él dice como yo soy el presentador evidentemente se va a tener que ir marta riesgo entonces la guerra dice buenas tardes me voy continúa de la y él se va se va hizo un paspadilla él se fue y yo dije en ese instante o sea ya que se está abandonando su puesto de trabajo me imagino que media sed tomará carta en el asunto y también lo despedirá no por abandono de puesto de trabajo supongo pero claro él creería posiblemente él creyó que podía hacer eso pero yo lo que me imagino que detrás de cámara porque había un mal rollo en el plató que detrás de cámara pues vendría el jefe y de te entiendo jorge vete a tu casita no 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 yo creo que le dieron una enjabonada le dieron un regaño o sea lo pusieron a parir y le dijeron tú te regresas a presentar el programa y de aquí no te vas y entonces él tuvo que entrar con la cola entre las piernas verdad o con el rabo entre las piernas no nos confundamos y tuvo que regresar a su puesto de trabajo con a mí no me pisotea nadie en plan chulito en plan irónico en plan cínico hacer chistecitos no a costa de la situación entonces cuando entra al plató después de media hora decía yo soy un profesional y jamás abandonaría mi puesto de trabajo por supuesto se reafirmaba en todo lo que había dicho anteriormente y él dice y vuelvo a mi puesto de trabajo aunque se me intente imputar un delito mantengo absolutamente todos los puntos que he dicho antes estoy en un trabajo que me gusta rodeado pero todo esto lo decía irónicamente o sea cuando a ti no te gusta algo sí 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 me encanta él decía todo esto estoy en un trabajo que me gusta rodeado de compañeros que me quieren hace muchos años y que no hablan a mis espaldas todo esto fue tirando punta en ese nivel pues tirando pullitas no se sabe por qué lo dijo quién sabe si él sabe quién perdón si él está ahí obligado porque tendrá que cumplir el contrato lo que sea y no le queda otra opción y por eso tanta amargura también y sabe que hablan detrás de él a sus espaldas y por eso te digo que todo esto lo dijo así mantengo absolutamente todos los puntos que he dicho antes y decía estoy en un trabajo que me gusta que me gusta rodeado dos compañeros que me quieren hace muchos años y que no hablan a mis espaldas y sobre todo lo más importante y ha repetido esta frase tres veces que no tengo un novio que no demanda cuando lo llama maltratador y dice otra vez que no tengo un novio que no demanda cuando lo llaman maltratador y esto lo repitió tres veces y gozándolo no y a de la noriega pues apuntando todo lo que él decía y risita para ella y risita para acá y lo ayudaba y le recordaba cositas porque ella está bueno ella está ahí en su en su hábitat natural adela gonzález noriega total que no ha acabado las cosas ahí marta riesco pues ha subido nada menos que 25 estuvo stories pues contando su malestar intentando demostrar el acoso con artículos de jorge javier vázquez en la revista lectura es lo que pues se complace el arrajar de las personas porque él es un gran señorón verdad que no comete errores que es perfecto y en fin entonces pues evidentemente hace nada pues le hizo le dedicó ese artículo a ella la semana pasada y comparando pues marta comparaba su situación con la de verónica porque le dedicaron un especial porque se había suicidado dice marta se llevaron las manos a la cabeza porque las críticas que se le habían hecho a ella de forma pública y que no lo había podido asimilar bien porque se encontraba mal como sabéis yo tengo problemas de ansiedad decía marta riesco diagnosticado estoy en tratamiento con el psicólogo y con pastillas y todo debido al acoso mediático que he sufrido desde que se conociese mi relación con antonio david persona a la que he considerado a la que han considerado un mal tratador pese a que la justicia en ningún caso lo ha visto así decía marta riesco en este story larguísimo que hizo por todo eso me han cogido a mí como cabeza de turco y han empezado a hacerme unas cosas horribles durante cinco meses y yo por miedo a perder mi trabajo no he tomado represalias ni he hecho nada decía marta y ha cargado contra jorge javier vázquez es increíble como una persona en televisión esté diciendo las cosas que está diciendo y más siendo un superior a mí que digan que me debería ir que mis compañeros me detestan y que haga lo que lo que me acaba de hacer durante 25 minutos creo que jorge javier tiene que ser consciente del acoso mediático que me están haciendo tengo una familia tengo compañeros tengo amigos que están sufriendo por todas las palabras que me ha dedicado a partir de ahí se preguntaba dónde están los feministas feministas refiriéndose a tele 5 como una televisión pública no hay derecho y no hay mujeres de primera ni de segunda ni de tercera soy mujer como aquellas que denuncias que les han hecho violencia mediática me la estáis haciendo vosotros a mí y especialmente tú jorge javier vázquez espero que todas las mujeres y los hombres feministas que hay en ese plató de la cara y digan que esto no es justo yo no me voy a callar yo ya no tengo miedo estoy trabajando en una productora que me respeta y donde opinamos y ejercemos nuestro trabajo de forma libre soy periodista aunque esté enamorada de antonio david flores soy periodista merezco un respeto y lo que se ha hecho hoy es denigrante es una injusticia no me puede permitir no se puede permitir esto en una televisión pública y ha terminado pidiendo ayuda a irena montero espero y deseo que la ministra de igualdad de la misma manera que entró en otra ocasión por lo que ya sabéis cuando vea el programa y vea lo que se me está haciendo en el trabajo tenga palabras de apoyo para mí pero ahora porque no dice no menciona a rocio carrasco en toda esta historia además también antes en esos cuando explota en salvo me estaban absolutamente indignados porque la reportera que perseguía a marta riesgo allí en sevilla para preguntarle como un personaje ya que es evidentemente ella no quiso entonces las reporteras decían no no es que marta no no nos quiere responder porque marta odia el programa marta nos odian todo a todos nosotros no nos puede ni ver no y ellos por supuesto poniéndose de víctima y otra cosa pusieron a un reportero vestido de payaso y jorge javier le pedía a los del ojo perdido sea como ella es como un pelín piscano como tiene un tema en un ojo pues jorge javier le pedía a este reportero que la imita seno con el tema de los ojos entonces todas estas crueldades todas estas cosas tan horribles que ha hecho el programa esta tarde yo creo que han perdido absolutamente el norte mañana va la señora rocio carrasco la dueña de la verdad la persona la cual por la cual ellos hacen todo esto pues mañana va a estar allí en el plató para aclarar toda la historia de la llamada de luís pliego que crees tú en esta en este momento pues están arreglando todo el guión y todo el tema para que marta riesgo pues salga perdiendo yo no me puedo imaginar mañana cómo va a ser ese programa lo cierto es que ellos estaban absolutamente indignado y decía carmen morrego cómo es posible que se esté utilizando estas palabras y estos términos y llamando una persona así lo de acosador hay que tener cuidado con las palabras que utilizamos y de que acusamos a las personas y ustedes y maría patiño y carlota corredera y belén esteban y todas las personas que que han estado en ese programa durante meses y meses y meses gema lópez que está se se estuvo hoy en el pulpillo para decir que mañana más o menos describiendo más o menos describiendo cómo fue esa escena de luís pliego con la heredera universal inclusive después dijo que llegó anabel dueñas pero aclaran claro llegó anabel dueñas porque ella está actuando en el musical que está va a producir fidel al viac porque el día que llega el heredero universal de sevilla de presentar o de anunciar ese espectáculo del 11 de mayo quien los va a recoger yo me imagino que la estación de tren es esta anabel dueñas lo fue a recoger rocío carrasco se sienta detrás en el coche y fidel adelante es que es una cosa asombrosa esto da muchísima curiosidad a no no pero aclara no 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 anabel dueñas llegó a la hora del postre porque es la que la cantante del espectáculo que está haciendo produciendo fidel al piac o sea esto es un absoluto misterio pero bueno gema lópez se ha prestado como no como un perrito faldero básicamente a describir que lo de marta es mentira describir que se comió en esa escena luís pliego y rocío rocío carrasco y fidel al piac y aparte de todo eso pues lo que te digo ellos indignadísimos porque marta ha llamado acosador a javier vázquez o sea tú le dedicas varios artículos destruyendo a una mujer no voy a poner que se llama marta riesgo la insulta le dices de todo hoy en el programa bueno le has dicho lo más grande y todavía te duele que te llamen acosador que es lo que eres que es como te has comportado con el poder que tienes de presentador del rey de mediaset como te llamas tú el presentador estrella y te duele definitivamente jorge javier vázquez debería estar fuera de la televisión es un personaje que resulta repulsivo sinceramente te lo digo de corazón estaba tan incómoda viendo pero necesitaba ver yo no encontraba cómo hacer este vídeo cómo organizar mis ideas de lo totalmente asombrada que estaba de cómo jorge javier demostraba tanto odio para hablar de esta mujer de marta riesgo ok ese mismo odio con el que echó a olvido hormigos del plató como echó a la madre de alba carrillo a la madre de aida nizar como mismo echó a ida nizar como gritaba aquella abeja belén esteban o sea estoy hablando de justicia de lo que es este señor en realidad este señor no es una persona que debería estar en un plató presentando debería retirarse un tiempo debería hacer autocrítica buscar ayuda porque lo está haciendo fatal y está quedando fatal y está dejando a la cadena fatal yo creo que los grandes directivos de mediaset tienen que estudiar esta situación porque no es posible que de verdad ese programa era una secta tú sabes en los institutos cuando se reúnen un grupito que se creen los más chulitos y los más todo el que empiezan a meterse y así hacer bullying con otras personas asimismo es el comportamiento que tenía jorge javier vázquez lidia lozano gema lópez adele adela gonzález acuña inclusive maría patiño le envió un mensaje a lidia que lidia lo leyó miguel frijenti o sea todos estaban hoy hoy te llamó y la borrego hoy todos asombrados hoy no 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 cómo es posible que te escribe esos historias esta mujer que que es un sargento que es un soldado raso y tú que eres el coronel y que te diga así o sea básicamente porque todo el mundo le teme javier vázquez hasta antonio montero que tiene una carrera tan vasta y tan larga que tiene agencias que que ha viajado por todo el mundo tomándole fotos y sabe miles de historias de todos los famosos hasta él le baja la cabeza javier vázquez porque porque javier vázquez tiene ese comportamiento de capo de jefe de la secta del que no le puedes llevar la contraria es un dictador y él mismo lo decía a mí que me llaman enano dictador pues sí tú me conoces cuando cuando me disgusto y me molesto me conoce le decía marta pues no me busques el lado le decía se lo repetía o sea su una amenaza pero muy heavy por eso te digo que marta riesgo hoy si o si nos caiga bien o no caiga mal tenía que haberse tomado uno un montón de calmantes unas cuantas tilas y seguramente se habrá quedado en ese hotel vuelta triza llorando llorando y llorando sin parar porque fue muy horrible y lo único que falta es que definitivamente ana rosa para no tema no tener más problema porque como no apoyo este tema de la heredera universal no vayan a despedir a marta riesgo o sea para que tú veas la influencia que tiene javier vázquez y yo no lo pondría en duda porque este hombre presiona porque ellos tienen un poder inmenso ahí en media set y ojalá y este nuevo director puesto puesto me cartas en el asunto y lo aparte de la televisión porque este señor no puede estar en la tele no puede el espectáculo de hoy fue absolutamente horripilante horrible deleznable y yo desde aquí ojalá sinceramente que uno no tiene que desear el mal a nadie pero hay que ser lógico y hay que ser justos hay que ser justos este señor no puede seguir en la tele es un show muy horrible que yo le decía alexander es que sálvame no es ni la sombra de lo que era se ha convertido en un programa repugnante en un programa horrible en un programa imposible de ver si tú acabas de comer y te pones a ver sálvame te da una indigestión se te corta la digestión porque lo pasas fatal me parece injusto horrible tanto acoso tanto linchamiento tanto señalar a las personas pero que esto que es pero que me parece se han perdido absolutamente todos los papeles y yo definitivamente hago un llamado este señor no puede seguir en el programa no puede seguir allí y esto no es jugar con el pan de él porque yo creo que ya él tiene muchos panes sino que simple y llanamente tienen que darle de baja eliminar el programa o qué sé yo porque de verdad que no es por defender a marta riesgo estoy esto es un tema de justicia y de coherencia esto estéticamente para la televisión no está nada bien nada bien es horrible yo he quedado absolutamente en shock o sea yo no daba crédito y ni lo daré lo siento hablando de marta riesgo lo que sea ella se ha metido en este berenjenal ya yo me imagino todo todo la las los comentarios para allí para acá que va a haber pero yo estoy dando mi punto de vista mi opinión como siempre hago opino bueno mi gente bellas todo lo que te quería comentar este este show tan horrible que ha dado jorge javier vázquez y definitivamente este hombre tiene que salir de la tele sí o sí bueno mi gente bella si te ha gustado este vídeo como siempre te digo regálame tu like si es la primera vez que me has escuchado suscríbete a mi canal y activa la campanita para que youtube te avise que he subido un vídeo un besazo gigante mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao